El parador Luis Hernández ganó 20 besitos, gracias. Maca copias la URL y gafones en el streamlight. Por cierto, mi King Globlo está a punto de prender, puede ser un partido. No sé, papi, estoy en mi reto de intentar subir solo, hermanito. Si no, con mucho gusto hago conmigo. No sé, papi. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Te aplaudo? ¿Qué quieres que haga si no sabes jugar, viejito? Simple. ¿Simple? Está bien, papi. ¿Qué hago, entonces? ¿Qué hago, entonces, hermano? ¿Qué hago, entonces, hermano? ¿Qué hago, qué hago, entonces, hermano? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No busques? ¿No busques? ¿No busques? ¿Y por qué no me metes a voy, hermanito, si quieres ganar tus dotas? Sí, como se niegues, yo te daré del ridículo idiota de mierda. Así me gusta. Así me gusta, peruanito. Así me gusta, peruanito. Así me gusta. Todavía dices peruanito, no concha de tu madre Sí, sí, estúpido Sí, sí, me siento estúpido de mierda ¿Cómo? El Sniper, el Sniper Bueno, bueno hermano, bueno Buen hermanazo, ¿ves? Vamos a ganar hermanito, vamos El parador Leijandre y yo un tono veinte de sitios, gracias Hoy es un contra de tu madre porque te quejaste de tu support al inicio Acaso no te acuerdas de tu enjima funga last pick support Cinco maldita basura doble moral como siempre Está justo allá, ahora sí, voy a ir a mirar, voy a mirar Acá matamos, go, go, go Alamos 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 Dime No, no puedes pelear porque está el Sniper atrás, brother Cierra los ojos que me vengo Un abrazo, Diego Contesta al MFPR, cerco 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 ¿Por qué pelean si el, si el, si el, si estás El parador Carlos Santiago donó veinte besitos, gracias Maquita me puedes mandar un saludo a mis padres, los borrachos de la funda Burons Vale ¡Gracias, F Metro Panofre vivas en este plan! Plus Un saludo Un saludo Dos Los Un saludo Mucho papel, hermanita. Ay, Dios, Dios. Nada, te comen mucho, hermanita. Los comen muy rápido, gente. No llego. El parador Nathan Drake Joe donó 20 besitos, gracias. O sea, ganas 5K de dólares y pides más, ojalá te mueras Ube. Pierde tu dota, kakakak, A J X J X J X J X J X J X J X 30 besitos, gracias. Makaka, puedes mandar un saludo para mi rodea line de la facultad de Higurto Civil, el de Lima. Y solo desearte que te sigan tocando bolivianos para que sigas el descenso. El parador son laurentes gracias. Oye, ¿qué haces, Techis? Hermano, ¿tú eras Bosti? Oye, ¿no quieras Bosti, no Techis? No seas pendejo, hermanito. Pero el Etero, dátelo a ti, pues, brother. Con razón me está cachando, es el Bosti. Está armado demasiado, se imagina, hermano. No sé cómo tantos sitios tiene, se imagina, gente. Esto es para ganarlo fácil, pero si no fueran con estos hijos de puta que vienen a flamear, en vez de jugar, es que es todo diferente. Repuértanos mal tú, cara, hermano. ¿Qué haces aguantando esa larva, hermano? Porque esa sí es larva. Repuértanos, hermanito, repuértalo, por favor, te pido. Mira, en un día he bajado 1200 puntos. Qué rico, hermano. Puta, de arriba, eh. Un par de basura, gente. Con lo que te dije, ¿qué fue? Háblame per WhatsApp si esto sí yo parcho. Oh, de repente, puta, me han cagado y me han dado un número que no es tuyo, man. Ah, papi, ahí sí no me digas nada, hermanito. Puta, si te ando... Varios me dicen eso, me quitan 10 soles. 20 soles. Vete, vete, hermanito, vete, vete, te van a... ¿Qué haces? Vete, hermanito, estás fedeando, pez loco. Eso es fedear, hermanito, te informo, hermano. Por un lado me siento bien y por otro lado me siento mal, gente. Por un lado me siento bien que ese Tuscar va a perder su dor. O sea, lo que Sees fue lo que lo han bosteado en la anterior partida porque el Dota lo he hecho, el Tech y todo... digo, el Tinker. Sí. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!